Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difíciles de caminaros, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta, cuando era chiquitito yo creía que se va a estar, como ayer, que mi madre preocupada, que me da a tomar todo lo que era, y me doy cuenta que está, y si no es, porque a mi madre la veo cansada, de trabajar por la hermana y papi, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la celebra. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco te hace mi mala mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta, cuando era chiquitito yo creía que se va a estar, como ayer, que mi madre preocupada, que me da a tomar todo lo que necesito, y me doy cuenta que está, y si no es, porque a mi madre la veo cansada, de trabajar por mi madre por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la celebra hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!